para afrontar la pandemia, digamos, lo que se ha hecho hasta ahora en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario ha dado como saldo un aumento de la curva, un aumento de los contagios y una cantidad de muertos, de muertes evitables que son realmente catastróficas y que a nosotros nos ponen muy mal porque nosotros trabajamos para la vida. Y esto es muy importante porque la Asamblea desde el primer día todos acordamos que trabajamos por el derecho a la vida y por el derecho a la salud. Por lo tanto, lo que solicitamos es que haya un acuerdo de todos los sectores políticos, oficialismo y oposición para poder pensar otra estrategia para afrontar la pandemia. Porque con esta estrategia vamos a terminar con una cantidad de 800 a 1.000 muertos en 15 o 20 días. ¿Cuál sería la estrategia, Valeria? La estrategia es un aislamiento intermitente, le llamamos aislamiento planificado, intermitente y selectivo, que es un periodo no muy largo de 9 o 10 días en donde haya cierre, todos podamos hacer un aislamiento dentro de nuestras casas y un periodo de apertura, pero apertura controlada, controlada y con reducción del riesgo. Afortunadamente, desde el inicio de la pandemia para acá, hemos aprendido que hay conductas que son de mayor riesgo y conductas de menor riesgo. Entonces, lo que queremos es justamente, en esa apertura, tratar de tener conductas seguras, que no nos contagien y que no nos maten, básicamente que no nos maten. La intervención que ustedes ven acá es para simbolizar que si seguimos con esta forma de afrontar la pandemia, vamos a tener que lamentar un montón de muertes evitables. Esta estrategia que ustedes plantean, ¿se realizó en alguna otra parte del mundo? ¿Qué resultados trajo? Sí, se realizó en Nueva Zelanda, en algunos lugares de Europa y trajo un resultado muy bueno porque han bajado muchísimo las curvas. Pero no nos vayamos tan lejos, también se hizo acá en Rosario. En julio, mediados de junio, inicios de julio, hubo una buena estrategia de aislamiento acá en Rosario que permitió al sistema de salud cuidar a los más vulnerables, hacer rastreo y hacer aislamiento. Y eso dio unos resultados excelentes acá, en Rosario, no en Europa. En Rosario, con este mismo sistema de salud. Entonces, nosotros creemos que eso puede ser posible nuevamente. Pero para eso tiene que haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas, un mensaje claro y contarle a la población y convocar a la población a que todos nos cuidamos entre todos y el Estado nos cuida. Valeria, esta Asamblea de Profesionales de la Salud, de la cual forma parte y en parte también es vocera, ¿está conformada también por algún gremio, por sindicato, como para entender también quiénes forman parte de esta intervención? ¿Vemos gente de la Corriente Clasística y Combativa, de ATCTA? No, esta asamblea fue convocada por los trabajadores de la salud y no nuclea organizaciones gremiales, pero sí hay afiliados de distintos gremios que participan de la asamblea. Nosotros decimos, nosotros no hacemos con la asamblea reivindicaciones sectoriales, porque eso lo hacen los compañeros de las organizaciones gremiales, lo hacen muy bien y acompañamos también esa lucha, pero no hacemos reivindicaciones sectoriales, porque lo que nosotros queremos es cuidar a la población y a la población se la cuida con un mensaje claro y convocándola, pero no culpabilizándola. ¿Qué significa el botón rojo y si están de acuerdo con el mismo? El botón rojo es un símbolo. El botón rojo es como decir, paremos con esta estrategia y pensemos en otra estrategia. Nosotros cuando decimos botón rojo, no decimos solo botón rojo, decimos botón rojo intermitente, botón rojo planificado y botón rojo con derechos. Entendemos que la economía y la salud no son parte de una contradicción, que nadie puede trabajar si está enfermo, mucho menos si se ha muerto, y entonces creemos que el eje en donde hay que poner todo el diseño político es entre la vida y la muerte. Acá hay una defensa al derecho a la vida. ¿Qué esperan de los anuncios que se podrían venir, que se vendrían por parte del gobernador y del presidente? Nosotros estuvimos reunidos con la Comisión de Salud del Consejo Municipal, también estuvimos reunidos con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y con el Intendente Javkin. Nos recibió también el senador provincial, Marcelo Lewandowski. Todos, absolutamente todos, acordaron que esta estrategia debe cambiar. Entonces, creemos que hay acuerdo de las fuerzas políticas, creemos que eso se puede lograr y creemos también que la población va a ser convocada y va a plasmarse en un cuidado colectivo. Nos parece que seguir con este nivel de aperturas que no son muy claras y que son para algunos sectores y para otros no, no nos cuida y el saldo van a ser más muertos. Gracias, muy amable. No, por favor.